¡Hola! ¿Qué tal, clientes de NovoTex? En esta ocasión le vamos a mostrar la bota para lluvia. En este paquete usted va a encontrar 20 pares de bota para lluvia que va a ser mixta. Mixta para toda la familia, para los niños de la casa, para el caballero y para la dama. Le recordamos que puede hacer su pedido con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Este es un paquete muy solicitado, así que le recomendamos adquirirlo en cuanto antes le sea fácil. Estamos para servirle a través de nuestras diversas plataformas como Facebook, YouTube o WhatsApp. Le recordamos que usted va a encontrar 20 pares de bota en este calzado. Al igual, este calzado, para comentarle que es difícil de consolidar, ya que su volumen es bastante grande para que usted lo pueda tomar en cuenta. Nosotros nos despedimos desde aquí, desde NovoTex. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!